Todo comenzó cuando nos miramos, hubo una química especial Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos, que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar Esto que siento es tan duro que en el suelo me mudo Que te dejo de pensar, cierro los ojos y ahí estás Y cada día al despertar Esto que siento es tan duro que cada día que pasa Yo me enamoro más y más, de este sueño no quiero despertar Se me cae en una encima si te voy Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías como testigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías como testigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos, que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar Tú me llenas tan vacío, eres todo mío, tú eres mi razón de existir Tú eres mi paro en la distancia, mi amor de mi infancia Sin ti yo no puedo vivir Eres a quien quieran las noches soñándote Levantarme en la mañana abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías como testigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías como testigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos, que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar Tú me hablas con eso cuando nos miramos, con una tímica especial Nosotros en la guapa, no nos vamos a ir desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos, que no me puedes necesitar Yo vivo perdido en tus ojos, que no me puedo observar No me voy a dejar, tegar No me voy a dejar, tegar